Ante notario público y medios de comunicación, se expusieron los 300 compromisos recogidos durante la campaña de Miguel Castro Reynoso, quien destacó que existe una copia de cada hoja de compromisos en las comunidades donde se firmaron. Hacer responsabilidad de cara a la sociedad de que habremos de atender cada uno de estos compromisos que durante esta campaña hemos asumido, expresó el abanderado preíste al gobierno de Jalisco. Detalló que firmó documentos en los que se plasman las soluciones a las necesidades que se plantearon los ciudadanos y ciudadanas con las que dialogó. Explicó que los proyectos que se comprometió a realizar tendrán un costo de alrededor de 10 mil millones de pesos, que habrán de obtenerse de ahorros generados a través de una reestructuración de las finanzas del Estado. Los compromisos en la copia tienen por la parte de atrás el nombre de la persona que firmó el compromiso, el domicilio de la persona, la comunidad en donde vive y si lo tiene, porque hay algunos que no tienen número de teléfono particular o celular. Así que hay compromisos que están en prancherías, en lugares alejados, pero todos están perfectamente bien identificables con quienes están resguardados y qué personas los tienen. Gobernando, habremos de ir a recoger cada uno de esos compromisos cuando vayamos dándole fiel cumplimiento a cada uno de ellos. Para Noticial.mx, Luis Enrique Sánchez.